En horas de la mañana, el personal de la 17 comisaria responde, toma conocimiento de un procedimiento de accidente de tránsito de este impacto. El pase había producido momentos antes en la avenida Presidente Razzurri, con calle Sánchez-Fontesilla. Una vez en el lugar, el personal policial verifica el estado de salud de los participantes, recatándose que se trataba de ocupantes de un vehículo 4x4 y, asimismo, un taxi ejecutivo. Los ocupantes del taxi ejecutivo fueron trasladados a distintos centros asistenciales para la contratación de sus lesiones, y, asimismo, a la prueba del polémico. No obstante, el conductor del vehículo 4x4 fue trasladado, previa prueba respiratoria en el lugar, hasta la unidad policial para poder hacer el agradecimiento de su participación, y, asimismo, de la contratación de las lesiones y alcoholemia, toda vez que se presentaba fuerte hábito alcohólico, constatando, asimismo, que su identidad se trataba de un rostro de connotación pública. Ante este hecho, se toma contacto con el Ministerio Público, donde el fiscal del turno instruye que el detenido pasa a segundo control de detención por el delito de conducir vehículos en estado de debilidad, lesiones de carácter leve y daños de policía.